¿Qué es la industria de la moda? En términos creativos soy un diseñador que le gusta trabajar sobre presión, en la inspiración a mí me funciona mucho el momentum, desde lo que me genera la sombra de un edificio, el reflejo del sol en un edificio a nivel arquitectónico, lo que me inspiran otros artistas y otros creadores o de pronto una circunstancia social como la que estamos viviendo ahorita. ¿Qué es la industria de la moda? En términos de creatividad es súper importante, todas mis pasarelas han estado ligadas a la música y a la experiencia extrasensorial. Este tiempo de cuarentena he estado súper clavado escuchando a White's Boy Alive, ¿no? O sea, me parece que es música de cuarentena perra. Peter Murphy está muy incierto el rumbo que la vida va a tomar, iba a decir la moda, pero la realidad es que la vida para todos. Hay una incertidumbre impresionante a nivel internacional, ¿no? Y México está muy atrasado en términos de moda. Hoy en día no hay fórmulas y entonces hay de dos, sentarnos a esperar la fórmula para resolver esta nueva etapa o generar esas fórmulas. Definitivamente entendemos que el camino es lo digital, no sabemos cuál es el camino de lo digital que va a funcionar, pero me parece que ahorita todo es prueba y error. Encontré un proveedor que es un proveedor de telas nacionales de nosotros, que tenía un stock de telas de los ochentas. Algunas de estas telas también están mezcladas con telas que yo tenía de retacería y de sobrantes de otras colecciones. Cuando me ofrecen esto de presentar en Fashion Week me parece una buena oportunidad para buscar un nuevo aspecto de comercialización de la moda, tal vez lanzando piezas limitadas en colecciones muy pequeñas. Entonces, básicamente vamos a presentar estos dos outfits que forman parte de esta colección. Estamos, pues al menos generando en esta etapa algo de trabajo para ciertas personas que trabajan desde casa. De pronto quería saber si realmente el camino de la industria nacional era presentar pasarelas, cosa que además hoy en día se está replanteando la industria de la moda en el mundo. Entonces, todo el año pasado me pasé haciendo este análisis, después de haber presentado esta colección con los Simpsons, que además fue una cosa como súper grande en mi carrera, ¿no? Y antes lo de Nike. Creo que tengo highlights bien bonitos de las colecciones que he presentado. Hasta el momento han sido cuatro en Fashion Week, esta sería la quinta. Estoy al cien, ¿no? O sea, el trabajo de Anwar Layon hace ratito que preguntabas qué tan difícil es ser Anwar Layon, pues es 24 horas. Obviamente con un equipo increíble de trabajo, pero pues todas las decisiones las tomo yo, ¿no? Entonces, pues sí, implica hacer muchas cosas y en algún momento sentí que no podía con dos marcas. Y entonces ahorita estamos aprendiendo a ver cómo vamos a trabajar con ambas y este es un buen ejemplo de lo que hemos estado haciendo. Gracias. Gracias.